Bienvenidos a Trampolis, un podcast para entender el mundo actual, el gobierno de Donald Trump y sus implicancias para América Latina, con Cecilia Nahón desde Estados Unidos y Leandro Morgenfeld desde Argentina. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a focalizarnos entonces primero en este viaje y a tratar de entender, ¿hay algo nuevo en la política exterior de Donald Trump? Una primera caracterización es que efectivamente hay continuidades, pero también hay muchas rupturas en esta política exterior de Trump. Quizás la mayor continuidad es que sigue primando en la agenda internacional un gran doble estándar, un gran doble discurso al que Estados Unidos ya nos ha tenido acostumbrados históricamente, pero ahora con matices diferentes, con matices específicamente propios de Donald Trump. Esto lo vimos, por ejemplo, en su viaje y su visita a Arabia Saudita, ¿no, Leán? Sí, efectivamente. El primer país que va a visitar no solo es un país de mayoría musulmana, sino que es una monarquía, una teocracia ultraconservadora, y desde ahí lanzó durísimas críticas contra Irán, el gran enemigo de Arabia Saudita en Medio Oriente, en el momento en que Irán justamente se está dando un proceso eleccionario, es decir, desde una monarquía teocrática ataca a una república supuestamente por no seguir los patrones de conducta internacional. Y además en Arabia Saudita acaba de firmar acuerdos militares para la venta de 110.000 millones de dólares y se espera en los próximos 10 años que Arabia Saudita va a invertir 250.000 millones de dólares en la compra de armamento norteamericano, ¿no? Es decir, este doble estándar es muy claro, a qué países se los acusa de no ser democráticos y a qué países se alaba y Estados Unidos establece alianza. Pero además de Arabia Saudita, la gira sigue con una visita a Israel, a Palestina, se va a reunir en Bruselas con sus socios de la OTAN, va a visitar el Vaticano, se va a reunir con el Papa Francisco, y en Italia va a participar de una cumbre del G7, es decir, como decías al principio, Cecilia, una visita, una gira de altísimo voltaje. Sí, y un elemento que es muy propio de Trump y que rompe con la traición estadounidense, que en general la política exterior en Estados Unidos se ha caracterizado por ser predecible, bastante consistente a lo largo de los años, y basada en acuerdos entre los dos grandes partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y muy apoyada en las recomendaciones de lo que se denomina el Establishment de Seguridad Nacional, que está básicamente afincado en Washington. Trump ha roto con esto en el sentido que está poniendo una política exterior muy incierta, muy inconsistente, donde cambia para un lado y para el otro muchas de sus posiciones, retoma algunas posiciones muy tradicionales de Estados Unidos, pero en otras está rompiendo muy fuertemente el molde. Y ha tenido giros notables. El caso quizás más paradigmático es el que ha pasado con la OTAN, después de criticar muy fuertemente a la OTAN durante toda la campaña, ya hace un mes y pico descubrió que en realidad la OTAN es un aliado esencial de Estados Unidos y que es una alianza militar que quiere reforzar y por eso va a participar en esta cumbre en Bruselas. También hubo un giro muy marcado con China, lo vamos a analizar, en donde Trump, después de denostar durante toda la campaña a China como el culpable, quizás junto con México, ¿no?, de los supuestos grandes fracasos y problemas norteamericanos, ahora dice tener una relación de amistad y casi de intimidad con Xi Jinping, con quien se lo vio muy a los abrazos en la última, bueno, en la cumbre que tuvieron justamente en su mansión en Miami, mar a lago, hace aproximadamente un mes. Es interesante, para terminar, que justamente Wallerstein, Leandro lo comentábamos hace unas semanas, publicaba un artículo en donde decía que esta falta de previsión, esta inconsistencia, este elemento tan cambiante de Trump en materia de política exterior, quizás sea una de sus grandes fortalezas. Las consecuencias para el mundo pueden ser muy nocivas, pero él está apostando a que esto en realidad refuerce su liderazgo a nivel global. No podemos seguir permitiendo que China viole nuestro país, y eso es lo que están haciendo, es el robo más grande de la historia del mundo. Creo realmente en el progreso que se ha hecho. Hemos hecho un gran progreso adicional. La relación desarrollada por el presidente Xi y yo creo que es excepcional. Esperamos que nos reunamos muchas veces en el futuro. Durante la campaña presidencial, Trump dijo que su enemigo iba a ser China, es decir, que él iba a confrontar con China, y que al mismo tiempo iba a distender el vínculo con Rusia. Es más, en reiteradas oportunidades dijo que admiraba a Vladimir Putin, es decir, que iba a producir un giro en lo que habían sido las últimas relaciones muy hostiles, muy confrontativas entre Obama y el líder ruso. Sobre esta cuestión hay distintas interpretaciones. Para muchos lo que estaba intentando, lo que está intentando implementar Trump es un giro geoestratégico similar al que implementaron Nixon y Kissinger en los años 70, pero en sentido inverso, es decir, aproximarse a Moscú para poder confrontar con Pekín, es decir, romper el eje Pekín-Moscú. O para otros tiene que ver con cómo está condicionado Trump por los vínculos que tiene con distintos oligarcas rusos y con el propio gobierno de Vladimir Putin, que según algunos críticos había sido clave en la victoria sobre Hillary Clinton. Sobre este tema, dialogamos para este episodio con Max Paul Friedman, que es un profesor de historia de American University y es uno de los más destacados analistas internacionales. A él le preguntamos justamente cómo interpreta a él los vínculos entre Trump, Rusia y China. El eje Moscú-Pekín no es una alianza muy fuerte, es una convergencia limitada. Cooperan en el campo económico, sobre todo en el sector energético. Se oponen ambos a proyectos occidentales de cambios de régimen y a la promoción de la democracia. La Organización de Cooperación de Shanghái intenta servir de contrapeso a la OTAN y a Estados Unidos, pero tienen una frontera de 4.000 kilómetros protegida con miles de tropas y armas nucleares. China se ha recientemente separado en el Consejo de Seguridad de la ONU en cuanto a resoluciones sobre Siria. Así que hay que empezar allí. Durante décadas, parecía que el concurso entre China y Estados Unidos para influencia en Asia permanecería estable, porque Estados Unidos mantendría su posición de superioridad marítima y China mantendría sus intereses terrestres con su tamaño y un ejército enorme. Ninguno podría confrontarse con el otro en su dominio. Pero el crecimiento inédito de China ha cambiado este equilibrio. Tiene ambiciones más grandes y capacidades más grandes. Una capacidad militar más avanzada. Tiene armas de largo alcance, como misiles antibarcos, que le permiten una estrategia más agresiva de apoderarse de una zona marítima en concurrencia con Vietnam, Filipinas y otros países. Dentro de poco, estaría China capaz de negar a Estados Unidos su acceso naval en un posible conflicto. Y con tensiones que surgen, pues, es claro que en la administración de Trump ven a China como un adversario. El asesor influyente en la Casa Blanca, Steve Bannon, piensa que una guerra con China es probable dentro de cinco o diez años. Durante la campaña electoral, Trump dibujó la imagen de un Estado enemigo, de que China estaba violando la economía norteamericana, y prometió confrontarse con China. Su asesor comercial, Peter Navarro, publicó un libro con el título Muerte por China. Pero todos sus actos como presidente han debilitado su posición en la región. Canceló la participación de los Estados Unidos en el Tratado de Pacífico, que fue en parte una alianza económica para contener a China. Se reveló incapaz de saber hasta dónde se encontraba el portaaviones que mandó a la región. Dio toda una serie de concesiones diplomáticas a Pekín sin recibir nada en concreto, aparte de algunas presiones modestas sobre Corea del Norte, que no han impedido nuevos ensayos de misiles balísticos. Ahora, mientras su política en Asia debilita la posición estratégica de Estados Unidos, se ha prácticamente vendido a Rusia, simbólicamente por lo menos, tal vez literalmente también. Hay varios factores. Trump personalmente admira la fuerza de dictadores. Tiene elogios para Duterte, al Sisi, Erdogan y Putin. El asesor Steve Bannon ve a Putin como el defensor del occidente cristiano contra el mundo musulmán. Y Trump se ha convencido, sin mucha evidencia, de que los rusos pueden cooperar contra el terrorismo islámico radical, como le llame. Y las sospechas de que su campaña electoral haya cooperado con los servicios de inteligencia rusos y o que sus negocios dependen de préstamos de oligarcas rusos resultaron en las varias investigaciones que se llevan a cabo en Washington ahora y que han causado el retiro de su primer asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. Bueno, los intereses particulares de Trump complican las relaciones exteriores de Estados Unidos y cómo interpretarlas también. Él ha vendido la casa residencial más cara del país, por el doble de precio de mercado, a un oligarca ruso que nunca ha vivido en esta casa. Los hijos de Trump han dicho que sus empresas han recibido centenares de millones de dólares de Rusia. Y, bueno, esto tiene cierto sentido, porque los bancos norteamericanos y europeos no hacen más negocios con Trump, porque él les ha engañado en el pasado. Como no sabemos hasta cuál punto van sus obligaciones financieras a los rusos, no sabemos si está actuando en su interés particular o por su visión del interés nacional. En cuanto a China, su yerno Jared Kushner estaba negociando a la misma vez con Xi Jinping para preparar la cumbre en la Florida con el presidente y con un grupo de seguros chino para recibir una inversión de 400 millones de dólares en un rascacielos en Nueva York. La hermana de Kushner ofreció vender visas a hombres de negocios chinos para invertir en otra propiedad de su familia, en New Jersey. Mientras el presidente amplió el portafolio de Kushner para encabezar las negociaciones con China, los diplomáticos de carrera no tienen mucho que decir. Trump propone quitarles 30% a su presupuesto para el Departamento de Estado, ni han nombrado a muchos altos funcionarios para este departamento. Y tienen en su secretario de Estado Rex Tillerson a un hombre con, bueno, experiencia sobre todo en alabar a autócratas para conseguir contratos para ExxonMobil. Su falta de conocimiento de la diplomacia ha causado mucha confusión en relación con Siria, China y Correa del Norte. Trump parece más interesado en conseguir sus ideas y su información de, digamos, tres bandas en la Casa Blanca. Primero, su hija y su yerno. Segundo, los ideólogas como Steve Bannon. Y tercero, los generales como el asesor de seguridad nacional McMaster y el secretario de Defensa James Mattis. Bueno, se ve bien por qué hemos visto tanto caos en Washington. Mientras tanto, el papel de Rusia en la política interna de los Estados Unidos hace cierto eco de los tiempos de la Guerra Fría. Haber hablado con el embajador ruso, por ejemplo, hoy en día es sospechoso. Tener simpatía por Rusia o aún reconocer que Rusia tiene sus propios intereses, provoca acusaciones de traición a la patria. Pero solo es un eco, no es una repetición, no es la misma cosa como en la Guerra Fría. Rusia hoy en día casi no tiene seguidores ideológicos en Estados Unidos, aparte de algunos extremistas derechistas que ven a Putin como el líder europeo de la civilización cristiana y blanca. Los políticos de ambos partidos que ven una amenaza al país en los vínculos de Rusia con Trump no proponen, como los anticomunistas del siglo XX, una política beligerante o agresiva contra Rusia. Más bien quieren deslegitimar un presidente elegido legalmente, si bien un presidente tonto y corrupto, y algunos se oponen a la represión en Rusia o a las acciones militaristas de Rusia en los antiguos Estados de la Unión Soviética y en Siria. Y es por todas estas razones que resulta difícil para Trump llevar a cabo una política de distensión con Rusia en el momento actual. Sí, es un testimonio creo que muy interesante el que acabamos de escuchar y que me parece que refleja de una manera bastante pura cuál es la visión mayoritaria que tienen los expertos en política exterior y en seguridad nacional en Estados Unidos respecto de la política que está llevando a Donald Trump. Una política que está generando escándalos y que se lee como la prueba de que Estados Unidos está en un proceso de decadencia como potencia hegemónica y que Trump viene a consagrar, a reflejar ese proceso de decadencia global y a la vez a profundizarla con una política exterior, como escuchábamos, que por momentos está incluso dominada en los intereses y negocios personales de Trump y de sus corporaciones, en donde todos los valores tradicionales que al menos en el discurso venían orientando en las últimas décadas la política exterior de Estados Unidos en cuanto a la promoción de la democracia y los derechos humanos en muchos países del mundo, está siendo dejada de lado y se pasa a una suerte de exaltación que se entiende incomprensible de lo que se denominan dictadores o líderes muy autoritarios. Hay que resaltar una cosa, Leandro, que a mí me parece que es clave. En Estados Unidos, para los expertos en política exterior, Rusia no es un país más, es un enemigo y así se lo caracteriza. Es un adversario con el cual se busca mantener y se pretende, en realidad llevar adelante, un enfrentamiento directo. Y esta es la lectura, entonces, que generan miradas como la que acabamos de escuchar de parte de Max. Sí, me parece que lo vamos a discutir en la segunda parte del episodio de hoy, si efectivamente todo este escándalo interno que hay en el Russiagate tiene que ver con esa resistencia, a mi juicio, por parte de sectores del establishment militar, de los distintos servicios de inteligencia, con este giro que plantea Trump. Porque efectivamente en los últimos años hubo una suerte de revival de la Guerra Fría con el gobierno que encabeza Vladimir Putin y por lo menos Trump planteó en la campaña y cuando asumió que quería dejar eso de lado porque, entre otras cosas, no había sido efectivo para combatir al Estado Islámico, que esta es una de las cosas que él viene planteando. O sea que me parece que es un interrogante que vamos a seguir discutiendo, si tiene que ver con una concepción geoestratégica o, como más bien sugiere Max Friedman, tiene que ver con los negocios personales o los intereses personales de Trump o con eventuales condicionantes que puede tener por información que pueda tener el Kremlin, ¿no? Para poder escuchar otras voces en la lectura sobre estos posicionamientos de Estados Unidos, vamos a poner ahora un audio de Juan Manuel Carr, que es un politólogo de la Universidad de Buenos Aires, un analista internacional que creo que brinda una mirada diferente, complementaria a la que escuchamos por parte de Max Friedman. Aunque ahora parece haber bajado un tono, los meses previos de Donald Trump lo mostraron muy beligerante en cuanto a Siria y Corea del Norte, aliados de Rusia y de China en ese orden. Por ello no parece haber demasiada coherencia en cuanto a vincularse directamente con una de estas potencias para intentar aislar a la otra, tal como muchos analistas están afirmando que está sucediendo. Incluso el evento organizado por Xi Jinping en Beijing en estos días demuestra eso. No solo Vladimir Putin va al evento, sino que además en el mismo tiene un papel protagónico. Por eso me parece que esta búsqueda de Trump de intentar separar a Moscú y a Beijing por el momento no asoma como algo que pueda suceder o que pueda ser factible a mediano plazo. Creo que hay una exposición cada vez más importante de Vladimir Putin en la geopolítica mundial, en ese tablero. Y me parece que esto tiene que ver con que después de lo que pasó en Ucrania, donde Estados Unidos, para decirlo en criollo, le mojó la oreja, Putin avanzó con Crimea y tomó una posición firme en diversos asuntos, incluidos los de América Latina. Esto lo mencionó por la charla que ya tuvo con Nicolás Maduro Moros sobre el precio del petróleo, pero sobre también la situación interna de Venezuela en este momento. Yo creo que todo esto, ese involucramiento más importante de Putin, hace que dentro de Estados Unidos haya temores de la diplomacia y haya temores de los medios de comunicación, de buena parte de la ciudadanía. Pero también esto hay que tomarlo en cuenta desde otro aspecto. Esto creo yo es parte natural del declive del hegemón en curso, del declive de los Estados Unidos como la principal potencia mundial, un declive que va a llevar años, y el ascenso progresivo que va a también llevar años de otros actores emergentes. Y creo que esto influye en la cobertura mediática que hay en Estados Unidos sobre el vínculo Trump-Putin. Me parece que ahí hay algo, y también puede anidar algo de lo que fue la experiencia del siglo XX pasado, donde el gran enemigo era la Unión Soviética. Pero creo que, más que nada, esto tiene que ver con la exposición importante que está teniendo Vladimir Putin en términos de agenda internacional. Muchas veces se dice en política que cuando uno no puede conseguir logros a nivel interno, o la situación política se empantana, como le está sucediendo a Donald Trump, comienza a mover el tablero geopolítico. Y eso, sobre todo de Estados Unidos, es algo que lo ha hecho a lo largo de la historia. Yo creo que Trump va a intentar problematizar cada vez más el papel que tiene China en América Latina, en ese sentido, en el sentido de discutir otro problema alejado de las propias fronteras de los Estados Unidos, aunque ellos muchas veces lo han considerado a nuestro continente como el patio trasero. Lo que sucede es que Trump va contra una tendencia que ya está instalada en nuestro continente hace 10 años, y por eso no la tiene fácil. La tendencia es al involucramiento de China en América Latina, sobre todo en el ámbito de la infraestructura. Pongo un ejemplo muy concreto para que lo entendamos esto. El propio Macri llegó a la presidencia alabando a la Alianza del Pacífico, un bloque de países con gobiernos conservadores, México, Colombia, Perú y Chile, y al TPP, al Acuerdo Transpacífico. Y es ese mismo Macri que meses después tiene que ir a China, como sucedió días atrás. ¿Por qué? Porque la situación geopolítica también se lo pide así, y él intentó jugar, Macri intentó jugar en un escenario que el propio Trump desarmó. Entonces, ahí Trump se muerde la cola, ¿no?, porque se queja del papel que tiene China en América Latina, pero casi que dice, yo estos acuerdos que venía barajando Barack Obama no los voy a tomar en consideración. Efectivamente, como surge de este audio, esta reflexión de Juan Manuel Carg, hay un contraste muy fuerte, muy notorio entre lo que está viviendo China, habiendo organizado hace muy pocos días el primer foro internacional de una franja, una ruta, que es el nombre de su mega plan de inversión en infraestructura a escala internacional, una iniciativa estratégica de política exterior de China para fortalecer su presencia, sus negocios, y para avanzar también y satisfacer sus necesidades, con lo que se está viviendo en Estados Unidos. La región y la influencia en América Latina está claramente en disputa, y una primera caracterización que vemos sobre la política exterior de Trump, que ya la venimos discutiendo, es que se insiste en algo que es caracterizar una suerte de eje del bien y eje del mal, ¿no?, dentro de América Latina, o sea, en dividir y clasificar a los países de nuestra región entre aquellos que tienen un fuerte alineamiento con Estados Unidos, que están recibiendo respaldo, que están recibiendo halagos, que están recibiendo mucha celebración, y aquellos otros que han tenido una posición más desafiante, más independiente, más soberana, y a los cuales se critica muy fuertemente. La administración de Trump ha avanzado en esta dirección. Sí, a mí me parece interesante lo que plantea Juan Manuel, porque él sí ve un eje China-Rusia alternativo a Estados Unidos, y claramente distingue esta disputa que hay por América Latina. Creo que América Latina, si bien no estuvo presente en la campaña presidencial en Estados Unidos, es fundamental para la pretensión de Estados Unidos de seguir siendo una potencia global. Y en los últimos años, entre otras cosas, es hegemonía en lo que históricamente considerado en su patio trasero, está siendo desafiada en los hechos por la mayor creciente presencia económica de China. Y yendo a lo que estás planteando, creo que es así, en los últimos días estamos viendo algunas novedades interesantes de esa vieja prédica norteamericana, esa lógica paternalista e intervencionista que divide a los gobiernos de la región en amigos y enemigos. Entonces tenemos un Trump que se reunió ya, recibió a tres mandatarios latinoamericanos, primero el presidente de Perú, Kuczynski, después a Mauricio Macri hace algunos días, y la semana pasada al presidente colombiano, Santos, y a los tres les planteó, por ejemplo, el tema de Venezuela. Y esto es una novedad del jueves pasado, una conferencia de prensa conjunta entre el propio Trump y el presidente Santos, donde ambos manifestaron su preocupación por la situación de Venezuela, lo cual llevó al gobierno venezolano a contestar por primera vez, acusar a Trump de injerencismo, y de acusar a Trump de instigar a otros gobiernos de la región aliados, como los tres que mencionamos, para atacar a Venezuela a través de la organización de los estados americanos. Y esta es una novedad, ¿no? La crisis venezolana no se está tramitando a través de la UNASUR, de la CELAC, sino como pretende Estados Unidos, a través de la organización de estados americanos. Y la otra novedad es el tema Cuba. También en la última semana, Trump publicó una carta donde denostó al gobierno cubano, en algún sentido revirtiendo la política de distensión que en los últimos dos años de gobierno había implementado Barack Obama. Y esto valió la primera respuesta oficial por parte del gobierno cubano, que se refirió a Trump como ese magnate millonario devenido en presidente. Me parece que la gran duda frente a la situación en Venezuela y frente a Cuba, es si en el caso de Venezuela, Trump va a implementar una política abiertamente injerencista o no, y en el caso de Cuba, si va a revertir la política de deshielo que había venido implementando Obama en los últimos años, o va a mantenerse en ese mismo carril y simplemente lo que vimos en estos últimos días es una retórica anticubana que no va a ir más allá de esa cuestión. Y por supuesto, el gran interrogante también es Brasil. Estamos en un momento en la región en donde el proceso de integración regional está siendo claramente debilitado, claramente atacado y o abandonado por diferentes liderazgos regionales. Se vio en el caso del gobierno de Mauricio Macri, en donde la región ha pasado a ocupar un lugar muy secundario, y también en el caso del gobierno de Temer, gobierno que en este momento está hackeado por sus escándalos de corrupción, que insiste en mantenerse en el poder y respecto al cual todavía Estados Unidos no ha tomado un posicionamiento público de manera clara. El destino de Brasil, por supuesto, va a marcar el rumbo que va a tener lugar en toda la región en relación con estas discusiones y quizás terminar de clarificar cuál es la política exterior de Trump hacia América Latina. Hoy un congresista demócrata pidió ese juicio en el pleno de la Cámara Baja diciendo que Trump está obstruyendo la investigación del llamado Rusiagate. El senador republicano John McCain comparó la situación a la vivida por el expresidente Nixon, que renunció por el escándalo Watergate. He visto esta película antes, estamos en un momento del tamaño y escala de Watergate, afirmó. No podemos estar especulando e insinuando cosas, declaró el líder republicano de la Cámara Baja. Dice que hay que centrarse en los hechos. Como escuchábamos recién en estos dos audios, el llamado Rusiagate, es decir, el escándalo por la supuesta injerencia de Rusia en los asuntos internos de Estados Unidos, crece día a día. Ya hay en concreto un pedido de impeachment por parte de un miembro del partido demócrata, de un congresista del partido demócrata. El influyente senador John McCain también plantea similitudes con este escándalo y el Watergate de los años 70. Y la gran pregunta es si esto no puede ser el inicio de un temprano final de la presidencia de Donald Trump. ¿Cuándo empieza este escándalo por la injerencia a Rusia, Cecilia? Me parece que el primer momento clave en este terremoto es cuando el Comité Nacional Demócrata denuncia que fueron hackeados sus emails y se empiezan a publicar documentos privados en Wikileaks. Y Trump no solo no condena este hackeo que los demócratas dicen que fueron los rusos, sino que hasta se burla, se divierte y les pide a los supuestos hackers rusos que profundicen el hackeo de documentos. Este primer capítulo cierra cuando Obama le pide a la comunidad de inteligencia que haga un informe y se concluye que definitivamente fue el gobierno ruso el que llevó adelante estos ciberataques. Por supuesto que el gobierno ruso lo desmiente, también Trump lo desmiente, pero hoy te diría que nadie en Estados Unidos duda de que efectivamente hubo intromisión rusa en la campaña electoral y que fue para favorecer a Trump y para perjudicar a Hillary Clinton. Bueno, esto que parecía ser parte de las escaramuzas de campaña, es decir, acusaciones cruzadas de un lado y del otro, que parecía cerrarse una vez que terminara la campaña, no fue así porque empiezan a aparecer distintas informaciones en la prensa de reuniones, de influyentes futuros miembros del gabinete de Trump con representantes rusos antes de que Trump asumiera la presidencia el 20 de enero, lo cual está expresamente prohibido. Esto lleva a un segundo conflicto que, ¿cómo termina en febrero, Cecilia? Bueno, efectivamente, su primer jefe de campaña renuncia por sus presuntos vínculos con Rusia, después el procurador general y finalmente la renuncia más importante es la de Michael Flynn, su primer asesor de seguridad nacional, que luego de 24 días en el cargo se ve forzado a renunciar porque la prensa empieza a hacer pública supuestas mentiras que le dijo al vicepresidente Mike Pence respecto de sus vínculos con Rusia. Pero las investigaciones continúan, se abren en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Pentágono y en el FBI, investigaciones para ver si hubo colusión, creo que este es el tema central, si hubo colusión entre el equipo de campaña de Donald Trump e intereses rusos para favorecer a Trump durante la campaña electoral. De nuevo, nadie duda que fueron los rusos, lo que se preguntan es si Trump fue parte de esa trama y para eso se empiezan a presentar un montón de investigaciones y de evidencias, pero aún no hay una conclusión respecto de este involucramiento. Bueno, y la separación del jefe del FBI hace pocos días marca una nueva etapa del conflicto, y la gran duda es si James Comey va a terminar declarando o no ante la Cámara de Senadores y si va a dar información sobre si Trump efectivamente lo presionó para que cerrara esa investigación. Bueno, el 9 de mayo Trump, de un día para el otro, destituye al director del FBI, James Comey, antes de que concluya su mandato, que era justamente quien estaba a cargo de las investigaciones sobre la trama rusa. También generó mucha discusión que al día siguiente de esto Trump se reúne con el canciller de Rusia, con el embajador en la oficina oval, se muestran a los abrazos y a las sonrisas, no deja entrar a la prensa norteamericana, pero sí deja entrar a la prensa rusa, lo que desata la furia de todos los medios de comunicación en Estados Unidos. Y a las pocas horas el Washington Post escribe una nota también muy fuerte, donde dice que en esa reunión Trump filtró información muy secreta, muy confidencial, poniendo en riesgo la seguridad norteamericana a los rusos. Todo esto potencia la trama, pero creo que el episodio más fuerte es cuando unos días después el New York Times hace público un memo, un documento, no el contenido, sino la existencia, de un documento que supuestamente escribió James Comey, en donde dice que Trump lo presionó, que Trump le pidió que por favor abandonara la investigación sobre Rusia, sobre Michael Flynn. Y acá pasa algo interesante también, que produce un escándalo, la prensa denuncia esto, y se lo cita a Comey al Congreso, hay un tuit famoso ya de Trump diciéndole ojo con empezar a filtrar información a la prensa, porque yo tengo grabaciones de nuestros encuentros. Y ahí me parece que es donde muchos empiezan a decir, bueno, acá ya hay similitudes con lo que fue el Watergate, ¿no? Bueno, efectivamente, esto generó una nueva investigación, una tercera investigación, que es básicamente para determinar si hubo obstrucción de justicia. O sea, si Trump, al pedirle al investigador del FBI que deje de estudiar los vínculos de Flynn con los rusos, tuvo una vocación de obstruir la justicia. Ahora esto está siendo investigado por un exdirector del FBI, que fue puesto en esa posición por la burocracia del FBI, y hay una investigación en curso. Obviamente Trump se defiende, dice que esto es una casa de brujas, que todos los de Rusia es fake news, que nunca hubo un presidente tan perseguido y tan cuestionado como él en la historia, y parece estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias de esta investigación. Mientras tanto crecen las comparaciones con el Watergate, así que, Leandro, me gustaría que nos resumas, si podés, brevemente, de qué se trató el Watergate y en qué ves que hay paralelismos. Bueno, el Watergate que tiene mucho trama de espías, grabaciones, y que plantea muchos paralelismos con este escándalo que estamos describiendo, se inicia el 17 de junio del año 72, cuando cinco supuestos ladrones incursionan en el complejo Watergate en Washington, D.C., donde funcionaba la sede del Partido Demócrata, y en realidad después se comprueba que no eran ladrones, sino que instalaron micrófonos para espiar al Partido Demócrata, nada menos que en un año electoral, de elecciones presidenciales, donde justamente Nixon conseguiría su reelección. Seis días después de ese supuesto robo, hay una famosa grabación de una reunión de Nixon con su principal asesor, Bob Aldemann, donde él le pide específicamente que gestione ante la CIA para que presionen al FBI en el sentido de que redirija la investigación hacia otro lado, es decir, para que no involucren a Nixon. En el año 73, un ex asesor de Nixon revela que Nixon grababa las reuniones con sus asesores, entonces lo que hace la justicia es pedirle las grabaciones de esos días posteriores al incidente del robo al complejo de Watergate, a lo cual Nixon se niega, es decir, no quiere entregar estas grabaciones, termina destituyendo a John Dean, que es el consejero de la Casa Blanca, y Archibald Cox, que es el fiscal especial designado para indagar en el caso Watergate, porque eran los dos funcionarios que le estaban pidiendo que entregara las cintas a la prensa. O sea, unos meses después, ya en el año 74, el Tribunal Supremo, es decir, la Corte Suprema, le exige a Nixon que entregara las cintas. Y el 5 de agosto del año 74 se publica en los medios de comunicación la transcripción de la reunión del 23 de junio del año 72 entre Trump y su principal asesor. Cuando se publica esto, provoca un escándalo inmediato, los distintos representantes en la Cámara de Diputados y Senadores se reunen con Nixon y le avisan que no hay condiciones de parar el inicio del impeachment y tres días después, el 8 de agosto, Nixon termina presentando la renuncia sabiendo que iba a ser destituido a partir de este proceso. Por eso decíamos que tiene muchas similitudes, porque cuando Trump públicamente, a través de Twitter, amenaza a James Comey, al jefe del FBI, que él expulsó unos días antes, con dar a conocer grabaciones de los encuentros que tuvo a la semana que asumió y el día 14 de febrero, es decir, al día siguiente de echar a Michael Flynn, las comparaciones aparecen a la orden del día. Imaginémonos una reunión grabada entre el presidente y el jefe del FBI discutiendo sobre una investigación que directamente podía involucrar al presidente. Se filtró incluso un diálogo, se reconstruyó un diálogo donde supuestamente Trump le preguntan y bien asumen enero de este año, le pregunta al director del FBI ¿vos vas a ser leal conmigo? Y él, según sus asesores, le contesta voy a ser honesto, es decir, no voy a cerrar una investigación si te perjudica, sino que voy a cumplir con mi deber. Bueno, en los próximos días nos vamos a enterar si James Comey va efectivamente a testificar ante la Cámara de Senadores, ante la comisión específica que dirime estas cuestiones y si hay causal para iniciar un juicio político contra Trump. Efectivamente, me parece que hay consenso y claridad de que el inicio de un impeachment, el inicio de un juicio político es una decisión netamente política, que la investigación está en curso, no se esperan novedades durante los próximos 18 meses, es el tiempo que se estima y las apuestas están en la orden del día. Así que le preguntamos a Michael Cohen, que es profesor de la New School, ¿cuál era su opinión respecto de las perspectivas de un impeachment de Donald Trump? Yo creo que el Russiagate puede llevarnos al impeachment de Trump. Mis razones son varias. Primero, yo creo que hay una falta de credibilidad muy importante de su presidencia y hay ya, en relación, por ejemplo, del Washington Post, que hay más de 500 veces de mentiras, 500 mentiras de su presidencia con evidencia al contrario. Yo creo que esto muestra un caos en su presidencia, un falso de liderazgo, un falso de veridad, y yo creo que es algo muy importante. Segundo, yo creo que hay mucho, hay mucho, muchas dudas, mucho, mucho, mucho miedo, miedo del sentido que si Trump tiene relación con Rusia, él es comprometido, en el sentido que tenemos en este país una larga historia de dificultad con la Unión Soviética y ahora Rusia y tiene los orígenes antecedentes de la Guerra Fría, pero yo creo que también hay algo de valores. Y en este sentido, recién escuché un programa de radio, radio pública, en radio, y en este radio fue el comentario lo más duro que yo escuché contra Trump, contra su actitud, contra sus acciones, contra las decisiones y sus ayudantes. Fue algo muy, muy duro. Estuve muy sorprendido de escuchar en el fin del programa que fue un canal cristiano, fue un canal religioso, que para mí es interesante como indicador del hecho que la religión es muy importante en Estados Unidos, es un elemento fundamental de su base electoral. Y si él perdió apoyo entre los religiosos, yo creo que eso va a tener implicaciones importantes en su capacidad de liderar el país. Yo creo que el proceso de impeachment puede llevarnos a un otro año, un año con las elecciones congresional congresional en 2018. Pero yo creo que hay la posibilidad de un impeachment y no soy tan sorprendido si esto puede pasar. Bueno, efectivamente, esta semana vemos como Trump está intentando con su primera gira internacional desviar la tensión frente a este conflicto interno que no para de crecer y la gran duda como analizamos en todo este episodio es si lo que está viendo acá es la resistencia de partes del sector del establishment militar, de los servicios de inteligencia al cambio que propuso en la relación con Rusia o más bien tiene que ver con la oposición general a la presidencia de Trump que en este momento se está canalizando enfrentando a Trump a través de sus vínculos no claros y no transparentes con el gobierno ruso. Y la otra pregunta es si finalmente habrá parte del partido republicano es decir donde tiene mayoría el partido republicano en ambas cámaras que finalmente termine apoyando un proceso de institución y apostando a la figura del vicepresidente Mike Pence como una figura potable y una figura que pueda representar más cabalmente al establishment político norteamericano ¿no Cecilia? Sí, creo que desde el inicio se supo que el Russia Gate era el talón de Aquiles de Trump me parece que es importante notar que nada tiene que ver esto con las necesidades de los ciudadanos norteamericanos ni con las promesas de creación de empleos que llevaron a Trump a la Casa Blanca más bien al contrario la impresión que tengo es que todo esto está alejando en muchos sentidos a Trump de esa base que lo eligió y está promoviendo una situación de parálisis en el Congreso de Estados Unidos sobre todos los temas de la agenda respecto de los cuales Trump propitió grandes avances creo que todos los finales son posibles están todos los caminos abiertos y va a haber que esperar y que observar con mucha atención cómo evoluciona este escándalo en el marco de una presidencia muy cuestionada hasta la próxima de la semana de la semana de la semana Gracias.